Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarme. Este es el reporte de las noticias. La Unión Europea se prepara para aprobar sanciones contra el régimen Ortega-Murillo. Fuentes de la Unión Europea revelaron a la agencia France-Presse que la entidad multilateral está diseñando la imposición de sanciones al gobierno de Ortega. Las sanciones serían una forma de presionar para que se reanude un diálogo como salida pacífica a la crisis. Según AFP, la propuesta ya pasó por los órganos del Consejo de la Unión Europea que trabajan los temas de América Latina y relaciones exteriores. Una vez más, el régimen Ortega-Murillo ha negado el permiso para marchar en Nicaragua. Esta vez la solicitud fue hecha por el Comité Pro Liberación de Presos Políticos. La directiva presentó este miércoles una solicitud ante la policía para realizar una marcha el 11 de septiembre. La manifestación se llevaría a cabo en Managua entre Plaza del Sol y la Universidad Centroamericana, que el objetivo era exigir la liberación de los presos políticos y el cese del asedio a los excarcelados políticos. Nos sacaron de recepción hacia la calle y en la calle nos dijeron que se nos negaba, que no teníamos la autorización para ningún tipo de marcha. En Nicaragua, el régimen Ortega-Murillo ha impuesto un estado de excepción en el que prohíbe realizar manifestaciones ciudadanas excepto aquellas convocadas por el partido de gobierno. Además, a pesar de que se comprometió a liberar a todos los presos políticos en la mesa de negociación que sostuvo con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, continúan encarcelados más de 120 manifestantes que participaron de la rebelión cívica de abril y que forman parte de los movimientos azul y blanco. La articulación de movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil prepara un programa político de nación y anunció una propuesta de reformas electorales. La plataforma en la que convergen más de 50 expresiones organizativas y que forma parte de la Unidad Nacional Azul y Blanco no pretende convertirse en un partido político y más bien respalda la unificación de esfuerzos democráticos en una opción electoral. Además, demandan las condiciones necesarias para unas elecciones libres y adelantadas, como la libertad de todos los presos políticos, el restablecimiento de libertades ciudadanas, retorno seguro de exiliados, desarme de fuerzas paramilitares, devolución de personerías jurídicas a medios y organizaciones confiscadas y retorno de organismos de derechos humanos. El reo político Álvaro Mallorquín fue declarado culpable de presunto robo agravado. Mallorquín es comerciante del Mercado Oriental y fue condenado antes a nueve meses de prisión por portación ilegal de armas. En esta ocasión lo declararon culpable de robo agravado en perjuicio de una cambista. La esposa de Mallorquín asegura que se trata de una represalia porque éste participó el año pasado de los tranques instalados en el mercado como una medida de protección ante los saqueos de los negocios. Se está volviendo común estar acusando a los ciudadanos de protestar con delitos comunes. Este jueves inició también el juicio del excarcelado político Jaime Navarrete, acusado de tenencia de drogas y armas. En el juicio se tomó como antecedente penal el caso en que Navarrete fue condenado por homicidio de un paramilitar. La defensora John Arqui Martínez señaló que de esta manera se incumple la ley de amnistía impuesta por el régimen Ortega Murillo, que manda a cancelar casos como el de su defendido. Continúan las manifestaciones exprés en Managua. Ciudadanos autoconvocados participaron esta mañana de una manifestación en las afueras de Radio Corporación en Managua. Una patrulla policial se estacionó frente al medio de comunicación. Mientras, miembros de la unidad azul y blanco distribuyeron banderas de Nicaragua en las calles de la capital. En nuestro canal de YouTube les invitamos a ver la entrevista que Carlos Fernando Chamorro realizó al periodista Aníbal Toruño a propósito de su regreso a Nicaragua después de su exilio. El director de Radio Darío en León dijo que no hay garantías para el retorno de exiliados a Nicaragua, pero que es el momento de regresar. Para conocer más, puede hacer clic en el enlace debajo de este video.